Gracias por estar con nosotros. Comienza la entrevista aquí en Canal 5 y nuestra invitada es una mujer, una mujer política con muchas experiencias en esas batallas y ahora se tiene fe para presidir al Frente Amplio. Mire. Ivonne Pasada es candidata a la presidencia del Frente Amplio. Nació en Montevideo en 1956. Vive en Positos, está divorciada y tiene tres hijos. Realizó sus estudios de primaria y secundaria en el Colegio Clara Jackson de Heber. Curso estudios en la Facultad de Derecho en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y estudió también Seguridad Industrial en la UTU. En 1984 ingresó como profesora adscripta al Consejo de Educación Técnico Profesional y como docente de Seguridad Industrial. En 1984 se integró a la Reconstrucción Democrática de los Sindicatos de la Educación y conformó la Dirección Sindical de AFUTU e integró la Dirección de la Central Obrera y su Secretariado siendo una de las coordinadoras. Se integró a la militancia en el Movimiento de Liberación Nacional en el año 1985. En las elecciones de 2004 integró la hoja de votación del Movimiento de Participación Popular y obtuvo una banca en la Cámara de Representantes por el Departamento de Montevideo. En los comicios de octubre de 2009 encabezó la lista del MPP de Diputados por Montevideo. En 2012 asumió la Vicepresidencia del Frente Amplio junto a Rafael Michelini y Juan Castillo. En las elecciones de 2015 fue reelegida diputada montevideana por el Espacio 609 aunque asumió funciones como senadora en reemplazo de Eduardo Bonomi. Para las elecciones municipales de 2020 en Montevideo, pasada se postuló al cargo de alcaldesa en el municipio CH. Su candidatura a la Presidencia del Frente Amplio fue propuesta por la Red de Mujeres de Maldonado y cuenta con el apoyo de la Liga Federal, País, Sumemos y un grupo de mujeres independientes. Su postulación podría considerarse un tema familiar dado que en la campaña participan dos de sus hijos. Es hincha fanática del Club Tabaré de Básquetbol y va a ver los partidos de su equipo cada vez que puede. ¿Cómo anda? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptarla. Campaña interna ahora del Frente Amplio, ya ha estado usted en varias campañas, pero esta es distinta, esta la puede llevar a la Presidencia. ¿Cómo la está viviendo? Muy bien, la verdad que antes que nada es un gran compromiso que tengo en esta candidatura. sumamente también, como ustedes ahí decían, ¿de dónde surge esta propuesta? Un poco de las bases, mujeres del interior. Exacto, mujeres del interior, de las bases. El haber asumido también esta candidatura en el interior, porque nos parecía que teníamos que ser sumamente coherentes con lo que estábamos proponiendo, pero aparte porque lo siento realmente que debemos de transformar a nuestro interior, a todos los interiores que tiene el país y que en particular también tiene el Frente Amplio. Y el no tener el respaldo de los sectores de mayor peso del Frente Amplio, ¿la dejan con posibilidad igual de competir? Yo creo que esto es una propuesta distinta. Es una propuesta que si bien surge del movimiento también de muy queridas y queridos compañeros independientes que salieron a la búsqueda de esta candidatura, que al principio nos costó tomar la determinación porque estaba el compañero Marcos Carámbula buscando acuerdos importantes y era una figura interesante para que tuviera el Frente Amplio. Después de ese bajo de la candidatura. Exacto, y ahí lo volví a pensar y creo que el planteo de que las mujeres me dijeran bueno, podés asumir este desafío, me puso una mochila importante en la espalda y bueno, a mí los desafíos me encantan y más cuando no estás solo o sola, como en este caso, que hay un número importante de aquellos militantes que muchos son de a pie y que están de acuerdo en promover una candidatura. ¿Y qué es la diferencia a su candidatura de los otros postulantes, Fernando Pereira y de Sibila? Bueno, yo creo que a los tres nos diferencia nuestras improntas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos mirando al Frente Amplio a partir del 5 de diciembre? En nuestro caso estamos haciendo hincapié y trabajando muy fuertemente en el tema fundamentalmente de mujer, ¿no? La presencia de la mujer en el país, la presencia de la mujer a nivel del interior. A mí me gustaría destacar y que la audiencia supiera que por primera vez y durante mucho tiempo que no había pasado, tenemos 26 mujeres, nos decimos mujeres valientes, que estamos presentándonos en este caso a nivel nacional, pero también a nivel de las presidencias de las departamentales. El Frente incluso ya tuvo una mujer presidente a la socialista... Sí, a Mónica Javier. Mónica Javier, que era senadora y usted era vicepresidente. Fuimos parte de ese equipo, equipo que realmente, más allá del trabajo en el interior que uno hace desde la mirada parlamentaria, pero que también lo hizo en la conformación de los sindicatos, el poner el pienso al interior del país. Ese equipo de presidencia y ese espacio me permitió el mano a mano una relación muy capilar con los militantes, con los espacios y viendo cuál es el mejor Frente Amplio que nosotros podemos tener. Así que descentralizar al Frente Amplio, usted lo está viendo muy capitalino, digamos, descentralizar al Frente Amplio es uno de los puntos donde va a trabajar. Sí, sí, muy capitalino, yo le diría que demasiado capitalino. Las decisiones no pueden seguir tomándose solamente de una mirada desde la capital, la tienen que tomar los territorios. ¿Quién más sabe cómo tiene que hablar con un vecino, con una vecina, cuál es el mejor proyecto en los departamentos? Es el que vive allí y el que está transformando o trabajando en ese territorio. Eso es el paso más importante que tenemos que dar en nuestro Frente Amplio, que es la descentralización. Un Frente Amplio con puertas abiertas, con ventanas abiertas, que se le dé la participación real, pero también la transferencia, no solo en la parte de la estructura, las transferencias financieras, las transferencias desde el punto de vista de las estrategias del Frente Amplio y también regionalizar. Tienen que ir las dos cosas de la mano, descentralizar y regionalizar el país. Y el Frente Amplio siente que perdió un poco el contacto con la gente, con la militancia. 15 años de gobierno a veces lleva a determinadas situaciones de separarse. Por ejemplo, muchas veces se dice que el gobierno después se termina tragando al partido o que los dirigentes principales están ocupados en otras cuestiones y pierden esa comunicación directa con la gente. ¿Usted considera que el Frente Amplio se alejó de la militancia? Sí, yo creo que lo que pasó es que el Frente Amplio hizo una transformación en el país que no se puede desconocer desde el punto de vista de la economía, la cultura, la educación, la salud, la emergencia social cuando recién asumió en el primer gobierno del 2005. Todo eso que conlleva a una realidad que cambió nuestro país se hizo por la gente. Ahora, esas transformaciones para que sean permanentes, para cuando crece otra vez la demanda, porque si uno mejora, también quiere mejorar más aún y aparecen más demandas. Hay que estar al lado de la gente. Porque la gente terminó votando a otros partidos, digamos. Eso también fue claro. Usted me está nombrando cuestiones positivas del gobierno del Frente u otras. Que no pasó, ¿por qué no pasó? Porque se gobierna con la gente, pero hay que gobernar, ¿no? Para y con la gente. Y esa mirada país también quedó desgastada, ¿no? Esa falta de la presencia cuando aparece un solo Uruguay, se tendría que haber detectado que eso estaba pasando en el territorio. ¿El Frente no vio venir ese tipo de movimientos? Yo creo que en el momento que aparece, que es en el espacio que se dan más demandas, inclusive desde el campo, porque había cambiado una realidad económica, recordemos, en esos años, la tensión del relacionamiento de la fuerza política tenía que haber estado a otras alturas. Porque el gobierno gobierna. Pero el partido tiene que estar allí, movilizándose, hablando con la gente, relacionándose, porque el proyecto del gobierno es parte también del partido. La quiero ir llevando a otros temas para hacer salpicada también la conversación. Ustedes están en campaña para presidir al Frente Amplio, pero también está el tema de la Ley de Urgente Consideración. Me permite un minuto, quiero mostrarle lo que dijo el presidente de la República el otro día, que también salió a la cancha, en ese caso, a defender, digamos, la Ley de Urgente Consideración. Con todo lo que los partidos de oposición están diciendo, y la comisión que les junto afirma, debe ser una ley espantosa, que generó resultados negativos. Bueno, que alguien me diga cuál es el resultado de perjuicio, el perjuicio que ha tenido en alguno de sus ámbitos. Desde mi punto de vista, ninguno. Es más, ha tenido beneficios en muchos ámbitos. Ivón, ¿cuál es el beneficio, el perjuicio, digamos, entonces, que trajo la Ley de Urgente Consideración, según ustedes, que están por el voto por el sí? Sí. En realidad, lo que es bueno destacar, porque el gobierno lo que quiere colocar, que nuestra fuerza política, las organizaciones sociales, están en un punto de cuestionamiento y de un plebiscito al gobierno. Eso hay que sacarlo de arriba de la mesa, porque le hace mal al país, a la política y al sistema democrático. ¿No hay cuando se termina la línea, cuando se pasa raya, que esto es a favor o en contra del gobierno? Y si habían 500 artículos y el Frente Ambrio tuvo la capacidad para mejorar por el bien de la gente aquellos artículos que veía que podían ser modificados en beneficio del país, trabajó, los modificó y los votó. Acá estamos hablando de 135 artículos que son los que realmente la mirada es de un cuestionamiento profundo. El tema de la educación. Cuando nos interpelan y dicen, no, pero acá no es cierto, no están privatizando la educación. Pero si yo tengo un artículo que dice, dice llanamente, el sistema educativo, pero en nuestro país es el sistema educativo público, laico, gratuito y obligatorio. Bueno, pero en ningún lugar habla tampoco de privatizar, ¿verdad? El otro día estuvo acá Elvia Pereira y reconocía que no está la palabra que se va a privatizar la educación. Por eso quería terminar, no está la palabra privatización. Pero a cualquiera le preocupa, y lo que tenemos la responsabilidad es que estuvimos en el gobierno y en distintos espacios, si yo le saco la palabra pública, ¿por qué se la saqué? ¿Qué puedo dejar abierto? ¿Qué es lo que no dice ese artículo? Es más lo que no dice que lo que dice. Cuando habla, dice la gobernanza entre lo público y lo privado. ¿Por qué la gobernanza entre lo público y lo privado? Si nuestro sostenimiento del sistema es la educación pública. Si bien no dice la privatización, ¿de acuerdo? Lo que sí deja en stand-by que no hayan puesto lo público. Y cuando tenemos antecedentes de cuestionamiento al sistema educativo en otras oportunidades y en otros años por el mismo partido que gobernó, la mirada gerencial de la educación también está puesta. Porque hoy la UTU, secundaria y primaria, está descentralizado. Pero descentralizado, ¿con quién? Con una figura de una sola persona. Y quitaron, de alguna manera, lo que tanto costó, ¿no? Y que parte del presidente hoy del Codicen fue integrante de las asambleas que los representaban a los trabajadores en el Codicen. Pero no hay que dejar gobernar a este gobierno que quiere hacer cambios en la forma de conducir la educación también, en la forma de conducir la seguridad pública. En materia de seguridad, los datos le están favoreciendo al gobierno, digamos. Han bajado algunos delitos. Bueno, depende cómo se midan, ¿no? A ver. Pero yo quiero terminar una cosa de la educación porque es importante. Si estaba tan mal la educación, ¿cómo mejoró el sistema, la asistencia, los bachilleratos, las universidades? Porque hace tres días, en Bella Unión, se inauguró cerca de ocho centros con un polideportivo. Eso fue finalizado del gobierno anterior que se tuvo que habilitar... No, la educación está mal, permítanme, cuando se mide, por ejemplo, el nivel de conocimiento de los chiquilines, el nivel de repetición de los chiquilines, la deserción que es altísima en secundaria, las pruebas internacionales que dejan a Uruguay bastante mal parado. Pero las pruebas internacionales como las pruebas PISA no son medidas para un país como Uruguay, como son los de la región. Miren, con los mismos parámetros que se mide Europa. Y esas mediciones no son las correctas. Yo creo que negar que hubo un avance en el sistema educativo en este país no nos hace bien a nadie. Tenemos polos tecnológicos, tenemos la universidad tecnológica. Hoy no tienen que venir a la capital para terminar sus estudios. Usted dice que estaba bien la educación, porque el común denominador de todo el sistema político era que la educación no estaba funcionando bien. En términos generales, si a mí me dice qué es lo que tendría que mejorar de la educación, y es una valoración que la tengo hace 20 años, tendríamos que ir por el camino de los politécnicos. Es un país con poco número de habitantes que necesita tener una base de transformación del mundo del trabajo. Si yo saco lo que es secundaria solamente y hago los politécnicos comunes para secundaria, y después decide si quiere ir a la universidad, ser abogado o quiere ser un tecnólogo. Eso es una base común que mejora. ¿Por qué mejoró el rendimiento en la universidad del trabajo del Uruguay y en cambio no hubo un mejoramiento como esperábamos a nivel secundario? Eso nos obliga a tener una mirada sobre el tema y que sería una mirada de participación social. Pero cada vez que se va a hacer un cambio en secundaria hay un lío bárbaro. Para empezar con el gremio. No creo, porque han existido cambios que tuvo que hacer necesariamente, por ejemplo, los bachilleratos artísticos, que fue una realidad que la precisaba este secundaria. Entonces me parece que en los grandes temas país no puede estar ausente la fuerza política más importante de Uruguay, que es el Frente Amplio. Le pido, porque así después me paso a otro tema, pero quiero hacer la última pregunta sobre la ley urgente de consideración. El Partido Independiente ayer lanzó, que está en el gobierno, que tiene un ministro, que es Pablo Mieres, ayer lanzó su campaña por el no, en el caso de ellos, y hablan de no al trancaso. ¿Usted entiende que el Frente Amplio, el PIT-CNT, al final del día lo que están queriendo es complicarle la vida al gobierno? No dejarlo gobernar. Yo creo que ese no es el camino y no es lo que está haciendo el Frente Amplio. El Frente Amplio, conjuntamente con toda su comisión, está convencido que esos artículos no son buenos para el país. Y va a trabajar como en otros referéndums, por ejemplo, la defensa de las empresas públicas, para que el mismo no se mantenga. La vida dirá, pero no es un trancaso al gobierno. El gobierno tendrá sus propios trancasos, pero no por el Frente Amplio, será la sociedad, será la gente, los que se organizen, pero no tener en cuenta... No son el palo de la rueda, como se dice. No, no. Se lo dice alguien que soy profundamente dialoguista, con un buen relacionamiento, el gobierno tendrá que gobernar, pero también tiene que estar pensando que en ese diálogo, no un diálogo como el de la seguridad social, nuestra fuerza política tiene que estar presente. Le quiero pedir su opinión sobre otro tema. Hay un proyecto que se va a debatir, es un proyecto de Cabildo Abierto, que en líneas generales ofrece prisión domiciliaria a los presos mayores de 65 años. Vamos a escuchar al senador Domenech de Cabildo Abierto y volvemos con Ivón Pasada. Existe una convención sobre los derechos de las personas mayores, que fue ratificada por el Uruguay, que considera a personas mayores aquellos que tienen más de 60 años y que establece un margen de hasta 65 años cuando la legislación interna así lo prevé y que además proscribe el confinamiento de las personas que puedan ser consideradas personas mayores. ¿Y esto es independiente del delito, senador? Le pregunto por qué la oposición en principio lo que plantea es que, por ejemplo, aquellos delitos relacionados con los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, no deberían formar parte, incluso por el compromiso que tiene nuestro país por convenciones internacionales. Es que las convenciones internacionales, y esta que yo les acabo de mencionar, precisamente no excluyen ningún tipo de delito. Entonces, ¿cómo ve ese proyecto? No me parece ni bueno ni oportuno, y creo que hay una falta de sensibilidad en un tema que aún no está resuelto. Tenemos madres, abuelas, que no supieron nunca dónde están sus hijos. Y eso es un tema que no es menor, no es el tema solo de los 65 años, es hacia dónde va colocada la mirada. Y me parece que la oportunidad es mala, el contenido también, porque va hacia un sentido, ¿no? Y no le haría bien al país ingresar en una discusión de ese tipo, porque hay otros temas que no están saldados. Y esa sociedad todavía sigue resentida, dolida. Claro. Si le toca ganar las internas estas para presidir el Frente Amplio, va a trabajar para que este proyecto no prospere, digamos. O para decirle a sus legisladores que no se vote esto. Yo creo que los legisladores lo tienen muy claro el tema. La sociedad civil también, ¿no? Pensemos solamente qué pasa cada 20 de mayo, que esas marchas son cada vez más grandes. O sea, hay una transposición que sigue para los jóvenes, ¿no? El tema de los derechos humanos, el tema de todo lo que pasó, esa oscuridad en nuestro país. Bueno, se tiene que ir saldando. Esta no es la mejor manera. Si puede ganar, como toda elección puede ganar, puede perder. Si le toca perder, ¿igual va a estar en el equipo que se conforme de presidencia del Frente Amplio? ¿Se acordó algo de eso? ¿Se habló? No, no se ha hablado. Pero yo supongo, y es lo que pienso que haría si fuera presidenta, es un trabajo en equipo. Es un equipo integrado por todas las miradas. Un presidente y una presidenta que sea el igual entre todos. Y trabajar en esa reconstrucción que nuestro Frente Amplio necesita. Pero aparte porque también nos lo están planteando, ¿no? O sea, fueron temas que estuvieron en el Congreso, en la agenda, ¿no? Entonces, si usted gana, va a convocar a Fernando Pereira, a Gonzalo Sibila, que no se formen un equipo allí de conducción. ¿Qué van a hacer? ¿Coordinadores? ¿Qué van a hacer? Y eso lo tendrá que definir, no solamente el presidente o la presidenta, porque creo que es oportuno también saberlo, se podrá proponer. Pero quien decide finalmente es un plenario nacional de nuestra fuerza política, ese equipo. Porque es el equipo que va a estar presente a nivel de todo el país. Y recordemos que va a estar seguramente hasta la próxima elección. Imagina un Frente Amplio más duro, por así decirlo, posicionado en forma, digamos, firme, frente al gobierno, ahora que no está la pandemia, que parece que está resuelto. El tema de la pandemia va bastante solucionado. ¿Cómo se ve el Frente Amplio de acá para adelante? Bueno, en la pandemia yo creo que el Frente Amplio tuvo la presencia permanentemente con propuestas hacia el gobierno en el tema salud, y en el tema de medidas económicas también, y en leyes. Ese es el camino que hay que seguir, que hay que profundizarlo. El relacionamiento que es parte de la política, que es el punto más importante, que a veces uno ve que a este gobierno le cuesta relacionarse. No olvidemos lo que hizo hace unos meses el presidente de la República, de decir con quién hablaba, en vez de hablar con el presidente del Frente Amplio. No se llevaba bien con Miranda, digamos. Pero es una representación de gobierno. Y Miranda, se podrá llevar bien o mal, era el presidente elegido institucionalmente por nuestra fuerza política. Esto, segurísima que con el equipo que se esté formando, no va a pasar. Primero porque tenemos el espíritu... O sea, va a haber diálogo con presidencia. Pero es que tiene que ser así. ¿Qué partido, qué gobierno puede estar funcionando democráticamente si prescinde de otro partido que casualmente es el más grande del país? Nos queda un minuto, Ivonne. Y hay un tema que es de hoy, que es lo que está pasando en Cuba. Al Frente Amplio siempre le genera discusiones lo que la realidad de Cuba, si es dictadura, si no es dictadura, usted me lo dirá. Pero le quiero señalar que hoy había movilizaciones, no estaban autorizadas por el gobierno cubano. El gobierno cubano cortó internet, sacó periodistas o por lo menos no dio acreditaciones. Mire, tenemos la nota con Gabriela Cañas, que es la presidencia de la Agencia F. Es un intento de silenciar a la agencia que no tiene ningún sentido porque la Agencia F es una agencia pública que lo que ejerce es el periodismo y el periodismo más riguroso. En Cuba no hay libertad de prensa, todo el mundo lo sabemos, está incluso en su constitución limitada. Llevamos mucho tiempo contando las cosas buenas de Cuba y las cosas malas, contamos la realidad, lo que hay. Entonces creo que la repercusión de nuestras noticias es lo que quizá inquieta, pero nosotros no cambiamos la realidad, solamente la contamos, ese es nuestro trabajo. ¿Parte de la base que no hay libertad en Cuba? Primero hay que respetar fundamentalmente la libre determinación de todos los pueblos. Y eso es una primera forma que uno tiene para relacionarse en el mundo de la diplomacia. Si hay más, menos, regular o un tema de libertad es un problema de Cuba. Y Cuba estará dando sus respuestas y sus razones. Ahora, el primer problema que tiene Cuba y no mirarlo sobre la mesa es el bloqueo. No puede un país hoy en pleno siglo... El embargo de Estados Unidos. Exacto. En pleno siglo XXI, una situación política de ese tipo. Ahora entiendo lo de la libre determinación de los pueblos, es uno de los principios del derecho internacional, pero cuando en Uruguay, y usted lo ha vivido y lo ha enfrentado, cuando en Uruguay había dictadura también se pedía una mano al exterior para que el tema Uruguay estuviera en la agenda, para que hiciera algo que nos ayuden. Bueno, pero creo que estábamos en una situación muy diferente a la cual está Cuba. Teníamos desaparecidos, teníamos muertos, más de 30 mil en la Argentina. Se pedía justamente por toda nuestra América Latina. Lo mismo sucedió cuando el presidente Valle rompió las relaciones con Cuba, que se tuvieron que recomponer tiempos después. Con Tabaré Vázquez volvieron las relaciones. Se cortaron con Valle. Porque es la defensa de esa representación de la diplomacia en el mundo. Cuando las diplomacias fallan, cuando vamos por otro camino, corren sumamente en riesgo los sistemas democráticos de cualquiera de los países. Cuba duele, decía Galeano, el escritor. Sí, y duele también por su bloqueo. O sea, pensemos en esa sociedad. Pero, en embargo, no es consecuencia de la dictadura. O sea, hay una dictadura, entonces se reacciona de determinada forma. Y se merece que alguien... Sin estar bien o está mal. No estoy abriendo juicios sobre eso, digo. Y se merece que alguien tutele por ellos. Me parece que son momentos que tenemos que pensar en un sistema libertario, en un sistema de respeto. Y eso hay que construirlo. Quería decir algo. Tiene 30 segundos, diga. Bueno, lo voy a hacer lo más breve. Mis hijos son parte militante de mi campaña. Sí, ya vi que puso a dos de sus tres hijos a trabajar ahí en la campaña. A trabajar militantemente. Es más, ahí tengo uno que está manejando las redes porque estudió para eso. Pero me parece que debe quedar... No es una campaña... Nuestra campaña no es una campaña ni rentada, con un sistema financiero muy acotado y que demuestra que también podemos hacer política de distintas maneras. Eso porque hay libertad en Uruguay también. Y porque... Volviendo al tema Cuba, le digo... Porque es una candidatura... Porque la nota que pasamos fue precisamente que no le daban las agritaciones a los periodistas. O se cortó internet para que no se informe. Bien. Pero yo lo que le decía, que es una candidatura justamente que se puede hacer política desde otro lugar. Y vos muchísima suerte en su campaña... Muchas gracias. ...hacia el 5 de diciembre, que son las elecciones. Y seguiremos hablando seguramente. Por supuesto. Nos toque donde nos toque estar. Vamos a estar en el frente. Muy amable, como siempre. Gracias. Y ustedes también me despido. Como siempre han sido más que amables. Buenas noches. Gracias.